Pues resulta que no puedo estar contigo más Y siempre están llamando y ahora me dejo llevar Pues resulta que me doy es por lo pronto Porque aquí acaba mi vuelo junto a ti Porque no me verás más y porque resulta preciso Que sigamos separados Despedirnos es a un tiempo y con nosotros Un asunto indispensable como el que un día nos unió Despedir es devolver la libertad Y es retomarme y caminar sin ir a ti Y es volver a dibujarnos cuando no está la otra parte Que nos hiciera estrella Si mi amor me dice algo te pregunto Pero tú no me amas ya tiempo atrás Lo callábamos pensando que el mundo seguía adelante Porque nunca me decidiría soltar Y diría que sé muy bien que puede que la vida nunca más esté bien igual Pero en tanto habita el tiempo entre nosotros Y estas horas que lo dicen todo encuentra en su lugar Buscaré un silencio largo más allá de donde el viento que hoy me lleva a determinar la distancia Y recordaré las horas saturado como un sabor que he probado Nunca se llega a olvidar Y cuando desmande mil mañanas nuevas Y aún me ronde tu recuerdo algún presente me traerá La resignación y olvido de venturas y momentos Que pasados son y que ya no volverán más Y te llevaré conmigo mis pasos Y con eso habré tu freno y a vivir Si bien sé que tú lo sabes ya que tanto lo hemos visto Todo empieza con nosotros donde vamos Y diría que queriendo como diente quise yo Quien se viene hoy a marchar Pero cierto es que decir ya no te amo Prolongo una vez que diga Que agendaste el tiempo atrás Y con ella me encamino en esa noche sin tu cierna grasa Que se abre con las llaves de tu nombre ¡Bravo! 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 ¡Bravo!